Hola amigos les habla Monevidente y el ritual de primavera para el día 21 de marzo. Este ritual te va a ayudar para todo, para que te llegue la abundancia, la prosperidad, el amor, la salud, el bienestar de tu vida y de tu casa. Es un ritual sumamente urgente para que nos vaya mejor, pero para el 21 de marzo. Así que nos tenemos que conseguir todo para hacerlo el 21 de marzo. ¿Qué vamos a necesitar? Tres rosas de diferentes colores, blanca, amarilla y roja. Rosas, frescas, así como estas. Loción de siete machos, si no encuentran loción de siete machos, loción flor de naranjo. Ahí la encuentran en cualquier botánica o hierbería. Una manzana roja, roja, así como esta. Una vela amarilla, un plato forrado de papel aluminio, un frasco de vidrio con agua, incienso, el que ustedes quieran, cerillos de madera, un papel aluminio. ¿Qué vamos a hacer el día 21 de marzo? A las horas que ustedes quieran. Vamos a ponerle a la manzana loción de siete machos o loción de flor. La ponemos, la apañamos, bien bien toda la manzana y nos la vamos a pasar de los pies a la cabeza, rezando un Padre Nuestro, una de María por todo el cuerpo, todo, todo, todo el cuerpo, hasta la cabeza, todo, todo, de los pies a la cabeza, rezando un Padre Nuestro, una de María, pidiendo que nos quiten todas esas energías negativas. Ya terminamos de hacerlo, lo vamos a envolver en papel aluminio y esto lo vamos a tirar lejos de la casa, pero después de que terminemos el ritual. Después, a las flores les vamos a poner también loción de siete machos y loción de flor de naranjo. Y nos la vamos a pasar de los pies a la cabeza también, por todo el cuerpo, las flores, todo el cuerpo, pidiendo que venga la abundancia, la estabilidad, el dinero. Y ya terminando, vamos a poner los pétalos en el agua. Así. Los tres rosas, amarillas, blancas y rojas. Todos los pétalos los ponemos porque eso nos va a ayudar para que mañana, el día siguiente, el 22 de marzo, nos demos baños de flores. ¿Me entienden? Así, florecitas completamente. Así. Le ponemos loción de siete machos y loción flor de naranjo al agua. Y a la veladora, o a la vela amarilla, la vamos a poner en el plato. Primero, vamos a prender el incienso. Primero, al momento, siempre se tiene que prender el incienso antes de la vela. Se apagó. Eso significa cuando se te apaga el cerillo, es que hay mucha energía alrededor tuyo que no te dejan hacer el ritual. Ustedes insistan. Prendemos el incienso para que invoquemos completamente a los ángeles, a los seres espirituales que nos ayuden. Y vamos a prender la vela amarilla. Al momento de prenderla, vamos a pedir a todos los ángeles, a Dios, a Dios, a la Virgen María. Rezamos un Padre Nuestro, una de María. Vamos a pedir de esa fuerza para que nos llenen de toda esa energía positiva, del sol, de Dios, de los ángeles. Rezamos un Padre Nuestro, una de María. Acercamos el vaso con agua, con pétalo. Dejamos que se acabe completamente la vela amarilla. Y al día siguiente, con esta agua, nos vamos a bañar. Nos vamos a dar el último remojón. Y les prometo, amigos, que todo el año les va a ir muy bien. Este ritual es muy bueno. El día 21 de marzo. Las energías solares completamente hacen que toda la energía positiva esté alrededor de nosotros. Y con este ritual, no vas a tener falla. Te va a ir bien. De mí te vas a acordar. Hágalo con mucha fe, muy concentrado. No importa la hora. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Esta manzana, ya terminamos el ritual. Vamos y la tiramos lejos de la casa. Que se vaya toda esa energía negativa y las envidias y el mal de ojo. Y van a ver que al día siguiente, cuando tú te bañas con las pétalos, te va a sonreír el amor, la abundancia y la salud. Compartan, denle like, píquenle allí. Ahí hay una campanita. Le pica. Para cuando yo salga en YouTube Live, ya salió Moni para hacerle una pregunta. Diosito me los bendiga. Y feliz primavera. Feliz día 21 de marzo. Los quiere Moni Vidente. Feliz día 21 de marzo.